Bienvenidos al módulo 2 del curso de Auditoría Tributaria. En este módulo desarrollaremos lo que son las técnicas y procedimientos de auditoría, así como las facultades del proceso de auditoría establecidos en el Reglamento de Fiscalización para la Administración Tributaria. Este módulo comprende básicamente el desarrollo del proceso de la auditoría. Por ello, analizaremos las técnicas y procedimientos más utilizados en el ámbito de la auditoría tributaria. Bienvenidos al módulo 2. ¡Gracias! ¡Gracias!